Un país con oportunidades para todos, más educación, ¿quieres expresar lo que sueñas para el país? ¿Quieres crear un producto audiovisual y además ganarte una retribución de 3 millones 500 si quedas seleccionado? Bueno, pues vuelve la Colombia que soñamos 2022, la convocatoria que impactó a más de 1.490 jóvenes en su primera versión. Síguenos en las redes sociales y entérate del paso a paso para inscribirte. Esta es una convocatoria liderada por Mintic, Canal 13 y Canal Zoom. Participar es muy fácil. Si tienes entre 18 y 28 años de edad, esta oportunidad es para ti. Graba un video micro documental de mínimo un minuto, máximo dos minutos y cuéntanos cuál es esa Colombia que tú sueñas. Aquí no necesitas equipos profesionales. Utiliza lo que tengas a la mano, se vale todo. Simplemente activa tu recursividad. Aviso muy importante. Si ya participaste el año pasado o fuiste uno de los seleccionados del 2021, este año puedes volver a participar, siempre y cuando envíes un nuevo video. No pierdas tiempo. Alista tu video. Las inscripciones estarán abiertas desde el 14 de marzo hasta el 4 de abril o hasta completar los 1.500 inscritos. Seleccionaremos en total 750 videos. ¡750! Recuerda que si eres uno de los 750 seleccionados, deberás asistir al taller presencial de 4 horas en la ciudad que elegiste. Además, después deberás cumplir con el reto de 24 horas para mejorar tu video. Te quedará muy top después de todo lo que aprenderás en el taller. Recuerda contarle a tus conocidos, a tus familiares, a tus parceros, para que se inscriban y tengan la oportunidad de ganar 3.500.000 pesos como pago por su contenido audiovisual. ¿Sí? ¿Escuchaste bien? 3.500.000 pesos por cada uno de los 750 videos seleccionados. Esto es La Colombia que soñamos. Visita nuestra página web www.lacolombiaquesoñamos.com para conocer más sobre la convocatoria e inscribirte. No olvides leer términos y condiciones.